Más de 40.000 fraternos de 79 fraternidades este miércoles participaron en la entrada folclórica en devoción a la Virgen de Urcupiña en Quillacoyo, uno de los eventos culturales y religiosos más representativos y esperados del país. Hay que agradecer a la Virgen por todos los favores que nos hace cada año. En devoción y agradeciendo a la Virgen de Urcupiña. Sí, para... ¿Cuántos años más va a haber dado? Las que me permitan el Señor y la Virgen. Mucha devoción a la mamita de la Virgen de Urcupiña. Una bendición tener a la Virgen María como nuestra patrona y agradecer por todo lo que nos da, salud, trabajo. Bailarines de todas las edades participan año tras año en la promesa a la Virgen. Es el caso de don José Flores quien participa de la fiesta religiosa. Nosotros estamos viniendo por la Virgen a demostrar que estamos engolidos. El que baila, baila ya 51 años y siempre vengo acá. El programa oficial de festejos por la celebración de la Virgen de Urcupiña comenzó con la entrada folclórica. Este jueves se desarrollará la solemne cuarestía en el atrio del Templo de San Ildefonso.